Las albercas que tienen en medio se me hacen espectaculares, es como la de Panoramic, que igual la forma circular es algo único, no he visto eso en ningún otro condominio, en ningún otro lugar. Me encanta el diseño, me encanta que todo sea la mayoría como en círculos, siento que le da muchísima ventilación a la arquitectura, que le da muchísima luz, me encantan obviamente los drones, toda la tecnología que se está poniendo en los proyectos. Son varias opciones para los clientes. Gracias. 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 Gracias.